Gloria a Dios, gloria a Dios, osana al Rey de Reyes y Señor de Señores, estamos celebrando la resurrección del Rey de Reyes y Señor de Señores, que vive y reina por los siglos de los siglos, Él es el Rey, diga allí conmigo, Él es el Rey, el Dios Todopoderoso, el que nos ama, el que nos guarda, nos cuida, nos protege, nos protege cada día, nos ama sobre todas las cosas, dígale Señor, yo te amo Señor, osana tu nombre, osana tu nombre Señor, osana al Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias Señor, gracias Señor, exaltamos su nombre, Reyes y Señor de Señores, amén, aleluya, aleluya, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, celebramos la resurrección del Rey de Reyes y Señor de Señores, amén, Él vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya, aleluya, digno es su nombre, aleluya, digno es su nombre, aleluya, digno es su nombre, aleluya, 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 ale Aleluya, gloria a Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, hay poder en la sangre de Cristo Jesús Señor nuestro, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Él vive, yo no sé cuántos de ustedes pueden sentir que Él vive y reina por los siglos de los siglos, cuando usted dice Él resucitó, Él resucitó para que usted y yo tuviéramos vida, Él resucitó para que usted fuera sano por la sangre de Cristo, Él resucitó para que usted nunca le faltaría nada, Él resucitó para que usted clame y reclame y clame y clame y clame que Él vive y reina por los siglos de los siglos, que Él nunca, nunca te dejará, que Él está con nosotros todos los días de nuestras vidas, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, amén, dígale ahí enseguida al que está con usted, dígale Él vive Él vive y por eso yo puedo vivir, Él vive, por eso yo puedo seguir, Él vive, por eso yo puedo confiar en Él, porque Él vive todos los días de mi vida, Él vive, Él vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya, que grande nuestro Dios, y el mundo celebra otras cosas, pero nosotros celebramos la resurrección del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él vive, Él vive, Él vive, aleluya, hay libertad en Cristo, hay libertad en Cristo, dígale yo soy libre, hay libertad en Cristo, gracias Señor, gracias Señor, exaltamos su nombre, gracias Padre, aleluya, aleluya, hay libertad en el Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias Señor. No te espero, no te espero. Vibre estoy, que somos libres, somos libres, por la sangre, libre estoy, libre estoy. Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé cuántos de ustedes pueden sentir la presencia de Dios porque hay libertad en Cristo Jesús, amén. El diablo tiene que huir porque somos libres, la enfermedad tiene que huir porque somos libres, nuestros hijos son libres, nuestro hogar es libre, nuestros cuerpos son libres de toda enfermedad. Somos libres por la sangre del Rey de Reyes y Señor de señores, somos libres, 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 dígale Señor yo soy libre porque hay libertad en tu nombre Señor. Tú nos hiciste libres de toda, de toda sechanza del enemigo, de toda cadena del enemigo son quebradas en esta mañana, dice yo que quiero toda cadena en tu nombre Señor. Desata, desata, desata el demoniado Señor. Padre, liberta al cautivo Señor, liberta al cautivo, liberta aquel que está pasando pobrezas, liberta toda pobreza, liberta toda enfermedad. Liberta, liberta padre esos hijos que andan en los vicios, liberta a los padres, oh porque tú resucitaste y vives por los siglos de los siglos, liberta toda cadena que hay en nuestros hogares Señor, que quieren venir a cautivar a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nuestros hogares. A Padre, a lo que tú tienes en plan Padre, que sea perfectamente hecho Señor, porque el enemigo no tiene suerte ni parte de nuestras vidas, nada, nada, nada en el nombre de Jesús de Nazaret. Nuestras mujeres son libres, nuestros siernos son libres, nuestros hijos son libres, nuestros nietos son libres, nuestros viviendos son libres, nuestro hogar es libre, nuestro cuerpo es libre para alabarte Señor. Porque estamos reclamando y declarando tu sangre preciosa sobre nuestras vidas Señor, somos libres, libres Señor, las iglesias son libres de todas, de todo el demonio que quiere entrar ahí para venir a perturbar los servicios. Nuestros lugares, esos lugares son libres Señor, porque nos han dado esos lugares para adorarte a ti Señor, para glorificarte a ti, para humillarnos cada día Señor, y declarar tu resurrección Padre, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, oh grande es tu nombre Señor, poderoso es tu nombre Padre, hay libertad en tu nombre, hay libertad en tu nombre, yo creo que tenemos que cantar ese canto otra vez Señor, porque somos libres en su nombre Jesús, oh le damos gracias Señor, le damos gracias Señor, oh guerra contra el enemigo, guerra contra los demonios, porque somos libres en Cristo Jesús, no hay nada que nos pueda venir a hacer daño, porque vivimos bajo la sombra de lo muy potente. Aleluya, 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 somos libres, 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 gloria a Cristo Jesús Señor nuestro, libres en Cristo Jesús, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Cristo Jesús Señor nuestro, aleluya, aleluya. Cuántos sintieron que cayeron barreras, barreras que han venido a tratar de agotarnos, que han venido a tratar de amarrarnos, cadenas se quebraron, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo sé que usted nos escucha, y quizás está conectado allí por mi internet, usted está escuchando, y usted es libre, en el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro, aleluya, gloria a Cristo Jesús Señor nuestro, alábele que vive. Si querés ser salvado, Señor te. Aleluya, dígale, yo soy libre, Señor, para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, tú me hiciste libre en la cruz de Calvario, aleluya, diga así. Hay poder, poder, oh si vio al poder, en Jesús, Jesús y Dios, hay poder, poder, oh si vio al poder, en la sangre que él vivió, en la sangre que él vivió, en la sangre que él vivió. Hay poder, oh si vio al poder, en la sangre que él vivió, en la sangre que él vivió, en la sangre que él vivió. Hay poder, oh si vio al poder, oh si vio al poder, oh si vio al poder, en la sangre que él vivió. amén, aleluya, aleluya Él es digno, Él es digno de ser alabado y glorificado siempre, siempre, siempre siempre, aleluya aleluya, ¿quién vive hermanos? Cristo Cristo Jesús Señor nuestro, amén aleluya Él vive, Él vive aleluya, aleluya gracias Señor Llevaron con fuego Llevaron con fuego las hermanas las hermanas chévere Elsa Luz y Celeste Aleluya Y la hermana pastora Mirna también llegó con fuego, fuego, fuego ¿Verdad hermana? Aleluya hermanos, hermanos ahorita que venían por acá para el templo me fijé que hoy es el primer día para entrar en Lovington oficialmente hoy y es el día de resurrección gloria a Dios eso es algo muy significativo catorce meses orando para poder entrar ahí en Lovington en México porque no puede entrar uno nomás porque se le puso a uno imagínese cuando Dios yo sentí ese sentir de ir a predicar a Lovington a abrir una iglesia hace catorce meses y que yo hubiera ido pronto rentó un lugar y ya estamos aquí pero no es un proceso tienes que orar tienes que ayunar tienes que oír la voz de Dios tienes que esperar confirmación y hasta que dice el Espíritu ya es el tiempo Aleluya y ya tenemos un lugar por mientras ya mire el lugar está grandecito hermano es un restaurante mire hay cuenta que es un restaurante pero son dos restaurantes en uno entonces en un en un restaurante grande ahí van a seguir ellos sus actividades vendiendo su comida y todo y luego hay una puerta que se para el otro salón donde vamos a estar nosotros ahí y nos van a preparar comida para la tarde si puede venir hermano y la esperamos ya los hermanos de Articia ya confirmaron otros hermanos también ya confirmaron que ahí van a estar así que primero Dios vamos a entrar con humildad en Lovington New Mexico vamos a entrar con mucha humildad creyendo que Dios es bueno para siempre su misericordia creyendo que Cristo Jesús resucitó y vive para siempre creyendo que el Señor Jesucristo tiene el poder para traer un ayudamiento en Lovington en Artesian Hubs Tatum Pepper City Plains y si de nuevo ahí donde está la pastora Mirna también nos unimos a ese clamor con nuestra hermana y tenemos ese deseo hermano de ir a evangelizar todas las casitas de ir a repartir flyers ahí donde vive la hermana y luego acá en Whiteface y luego también acá está otro pueblito también para acá que hay que ir a casa por casa pero bueno eso va a venir un poquito más adelante ahorita vamos a entrar en el mensaje de la palabra de Dios hermanos y hermanas pero si venía pensando eso que significativo es 14 meses orando y dice el Señor hoy este día es el primer servicio oficial en Lovington New Mexico el día de resurrección gracias Espíritu Santo sea usted sea usted el que traiga una resurrección poderosa una restauración poderosa en Lovington New Mexico en el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu de Dios Lucas vamos a leer Evangelio según San Lucas hermanos y hermanas Gloria a Dios le decimos que le amamos Padre Señor Todopoderoso gracias Espíritu de Dios Aleluya gracias Espíritu de Dios gracias Espíritu Santo todos oren hermanos cierren sus ojos y oren oren unos unos minutitos vamos a darle gracias a Dios porque Dios nos cuida Dios nos ama Dios nos protege Dios siempre está con nosotros Dios nunca nos deja Aleluya sabemos que todas las potestades del infierno se levantaron hermanos y hermanas para que Cristo Jesús cuando murió que no resucitara pero el Señor había hecho una promesa él dijo el Señor Jesucristo dijo destruyan este templo y en tres días yo lo vuelvo a levantar en el nombre de Jesús de Nazaret y Dios cumple su palabra en el nombre de Jesús de Nazaret gracias maravilloso de Israel Aleluya usted es el que salva Padre usted es el que sana usted es el que libera usted es el que restaura usted es el que nos imparte la vida y la salud llénanos más Padre llénanos más Aleluya susténtanos más con el poder de tu palabra Señor tenemos fe estamos de acuerdo dígalo hermano hermana si quiere levantar una mano sus dos manos dígalo tenemos fe estamos de acuerdo Cristo Jesús ha resucitado y él resucita a nuestros hijos también él resucita nuestro hogar él resucita el hogar de cada uno de nuestros hijos él resucita aquellas aquellas personas que que están desanimadas que están desalentadas Padre nosotros sabemos que usted nos lleva a Lovington New Mexico Padre exactamente no sabemos lo que va a pasar lo que usted va a hacer pero vamos con mucha fe vamos con mucha humildad confiando en usted Padre del cielo y la tierra que el poder de la resurrección se manifieste de una manera poderosa maravillosa ahí en Lovington usted hará un impacto Padre hasta Seminole Texas Denver City Plains Padre nos unimos ahorita hermana Mirna es lo que está diciéndome el Espíritu Santo que nos una nos también va a orar mucho por Seminole añadimos a Seminole en esta lista no es mía es del Espíritu de Dios él quiere traer avivamiento en Seminole aquí en Denver City en Plains y luego el avivamiento va para Tatum va para allá para Lovington para Havs para Articia viene un despertar un mover de Dios como nunca se ha visto hermanos y hermanas déjame decirle hay muchas malas noticias muchas muchas pero si usted las mira se le puede parar el corazón le puede dar un derrame cerebral se le va a torcer la cara mejor empiece a oír la palabra de Dios yo le digo a la gente si tienes depresión angustia lee el salmo 23 7 veces todos los días el salmo 21 perdón el salmo 91 el salmo 121 hasta que se vaya la depresión porque dice el Señor mi palabra es como fuego y como martillo que quiebra la piedra aleluya quiebra la depresión la angustia quiebra los problemas económicos quiebra esa ansiedad esa angustia en el nombre de Jesús ha resucitado Cristo el Señor todopoderoso gracias Padre una vez más le damos la bienvenida a nuestro Padre Celestial le damos la bienvenida al Señor Cristo de Nazaret al Espíritu Santo que siga estableciendo su reino en nuestras vidas y en nuestros corazones le damos la bienvenida a mis hermanos nuestra hermana Marina Delgado nuestro hermano Antonio y nuestra hermana Nora Márquez si pueden ir a Lovington hermanos ahí los esperamos hoy a las 5 de la tarde y también oramos por nuestra hermana Rafaela se me hace que ahí vive en Oklojuma en el nombre de Jesús de Nazaret y otros hermanos que quizás están conectados no los miró aquí en la pantalla Dios los bendiga grande fuerte y poderosamente aleluya gloria a Dios gracias una vez más hermanos por favor ore y clame Lovington para Jesús de Nazaret aleluya a estas ciudades que nombré Semino Denver City Plains para Jesús de Nazaret avivamiento levanta más guerreros y guerreras Padre del cielo y la tierra levanten un clamor hermanos y hermanas por nuestra hermana pastora Mirna yo sé nomás un poquito de sus sufrimientos de sus luchas de sus batallas pero lo que sí sé que ha estado firme ahí la oración la intercesión en el clamor muchas veces pastora Mirna ni nuestros familiares creen en nosotros ni nuestros hijos a veces a veces nadie cree en nosotros en que como diré en que estamos haciendo la voluntad de Dios se voltea hermanos muchas veces los seres queridos más cercanos aún cuando el Señor Jesucristo hacía milagros y maravillas sus hermanos en la carne porque dice la Biblia que tuvo hermanos no 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 pensaban que él podía hacer esos milagros esas maravillas aleluya siempre acuerdes hermano hermana una persona que cree en el poder de la resurrección que cree que Cristo levanta a los muertos que Dios hace milagros y maravillas que eres un guerrero una guerrera serás aborrecido por mucha gente y muchas veces por tus seres queridos más cercanos dijo el Señor Jesucristo seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre aleluya gloria a Dios pero también dice la palabra de Dios hermanos hermanas tenemos que tener fe y al rato Dios va a cambiar a nuestros hijos el enemigo hermanos miren pónganme mucha atención el enemigo ha volteado a los hijos que sean enemigos de los papás y a veces el esposo y la esposa son enemigos están en un pleito uno con el otro son enemigos pero el Espíritu Santo viene a decirnos a nosotros Cristo ha resucitado y Él puede restaurar tu hogar Él puede restaurar a tus hijos tus hijos hermanos hermanas si tú sigues bien la oración y la intercesión serán bautizados con un bautismo de amor y un bautismo de entender las cosas que sepan que ellos están vivos hermanos por la oración la intercesión de ese guerrero esa guerrera que Dios tiene en cada hogar en cada hogar debe de haber por lo menos un intercesor pero si tanto el esposo como la esposa los dos son guerreros son intercesores tendrán victorias más pronto más rápido aleluya así que estamos ahí hermanos hermanas confiando confiando que el poder de la resurrección se manifieste y se siga manifestando en una manera poderosa y sobrenatural aquí en el estado de Texas en el estado de Nuevo México en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Espíritu Santo una vez más Padre Celestial siga estableciendo su reino en estas ciudades nombradas aquí en Texas estas ciudades nombradas en Nuevo México las ciudades los estados ahí donde ven los hermanos que se conectan para esta oración esta intercesión oramos por todos los intercesores siga cuidándonos en el hueco de su mano ayúdenos para servirle mejor conéntenos con más intercesores con más intercesoras Padre para que este mover del Espíritu de Dios vaya en crecimiento en el nombre de Jesús de Nazaret ahora sí hermanos hermanos hermanas Lucas capítulo veinticuatro versículo uno vamos a leer ahí la palabra de Dios todos poniendo atención hermanos hermanas vamos a concentrarnos en la palabra cantar es bonito es hermoso se siente muy bonito la presencia de Dios pero tenemos que respetar la palabra de Dios ponen atención todos vamos a leer ahí Lucas capítulo veinticuatro versículo uno dice la palabra del Señor todopoderoso la palabra de Dios que es viva y es eficaz aleluya santo el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas miren lo que dice el versículo dos y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús aconteció que estando ellas perplejas por esto aquí separaron junto a ellas dos varones dos varones hermanos los ángeles se pueden manifestar en forma de hombre cuántas veces a lo mejor han andado ángeles con nosotros hermanos y no nos damos cuenta alrededor de nosotros dos varones con vestiduras resplandecientes pueden sentarse mis hermanos gloria a Dios miren lo que dice aquí hermanos y hermanas separaron separaron estamos en en Lucas 24 4 ve aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes vestiduras resplandecientes aleluya separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes tenga fe hermano hermana que Dios envía ángeles ángeles guerreros ayudarte en la guerra espiritual Dios manda ángeles y si tiene que también si él quiere y cree que es necesario mandar ángeles también ayudar a los intercesores a los guerreros guerreras en el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu Santo Espíritu de Dios dice hablando de aquellas mujeres y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra aquellos varones les preguntaron por qué buscáis entre los muertos al que vive pregúntese usted hermano hermana eso por qué buscamos entre los muertos al que vive por qué nos comportamos como si Cristo está muerto como si Cristo no resucitó por qué nos comportamos muchas veces nuestra fe se debilita por cualquier problema por cualquier situación y nos comportamos como si Cristo no ha resucitado como si Cristo no vive nos comportamos con una fe tan raquítica como que Cristo Jesús se quedó muerto en la tumba amén mi hermana luz vienen problemas muchas pruebas pero tenemos que creer que Cristo Jesús venció al diablo venció la tumba venció los demonios problemas económicos Cristo los venció problemas de depresión de angustia duda incredulidad demonios que quieren destruir tu hogar tu familia por eso les digo a todos hermanos hermanas únanse con gente que sea guerrera que sea intercesora que tenga un espíritu como Josué Josué hermanos Dios lo llamó a conquistar ciudades y saben lo que hacía José hermanos Josué Josué lo que hacía Josué les mandaba una carta a los reyes de aquel tiempo y les decía se salen hoy los saco yo ustedes se dan por vencidos o voy y los derroto con mi ejército en un espíritu de conquistador hermanos y hermanas y así usted júntese con gente guerrera gente intercesora gente que tiene un espíritu de conquistar almas para Cristo Jesús hay gente que nomás te quita el tiempo hermanos que nomás te debilita te quitan tu energía a veces estás hable y hable y hable con alguien cuando menos piensas estás desanimado estás desalentado claro está que nos podemos platicar las situaciones para levantarnos para ayudarnos pero me refiero gente que siempre nos está hablando vanidad 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 dice la palabra de Dios del corazón de la abundancia el corazón habla en la boca cuando te juntas con un intercesor luego te va a decir oye vamos a conquistar esta ciudad para Cristo vamos a conquistar la la colonia donde tú vives podemos evangelizarla podemos ganarla para Cristo siempre está hablando de ganar 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 almas para Cristo Jesús de Nazaret aleluya entonces aquellos ángeles le dijeron a aquellas mujeres por qué ustedes están buscando entre los muertos por qué le buscan a Cristo entre los muertos si él ya está vivo él ya resucitó mire como empieza el versículo 24 hermanos hermanas empieza diciendo el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres venían con ellas hermanos ellas ya habían aceptado que Cristo ya había muerto que ya no iba a resucitar entonces dijeron tenemos que seguir las costumbres las traducciones cuando alguien se muere ya se les había olvidado que Cristo había dicho que iba a resucitar hermanos hermanas a veces también a nosotros nos llegan los problemas las tribulaciones las angustias los ataques y se nos olvida que Cristo ya resucitó que Cristo ya venció la tumba Cristo venció a Satanás venció los demonios las huestes las potestades Cristo Jesús venció los decretos las maldiciones los pactos Cristo Jesús venció las huestes venció los ángeles caídos venció el espíritu el anticristo venció hermanos la tristeza la depresión la angustia Cristo venció todo agárrate de la mano de Dios y Él te va a levantar Él te va a sustentar dijeron los ángeles porque ustedes se portan como si Cristo se quedó muerto como si Cristo no vive como si Cristo no resucitó ya ellas estaban haciendo hermanos lo que se acostumbraba aquel tiempo ya se había muerto el Señor y ya dice el versículo 1 dice que traían especies aromáticas y que habían preparado pero mire lo que dice el versículo 6 estamos en Lucas 24 6 no está aquí el Señor ya no está aquí la tumba ya no está aquí ya no está aquí el Señor dice sino que ha resucitado acuérdense de lo que lo que les habló cuando aún estaba en Galilea diciendo que los ángeles ya se les olvidó lo que les dijo Cristo Cristo Jesús había dicho destruyan en este templo y en tres días lo vuelvo a levantar en el nombre de Cristo Jesús y también dijo el Señor Jesucristo yo tengo poder para dar mi vida y volverla a tomar hermanos hermanos vamos confiando en ese poder para entrar ahí en Nuevo México vamos confiando en el poder de resurrección del Señor Jesucristo porque imagínense que yo vaya confiando en mí me van a ver los demonios van a decir hombre ese no puede ser nada a veces es a mí a veces a veces no hay ni que hacer no pero ellos no van a no me van a mirar a mí van a mirar el que va dentro de mí ahora sí se va a poner bueno aquí ahora sí dicen los demonios se va a hacer la guerra santo de Israel y hermanos hermanos como yo le digo a la gente no vamos a a Lovington a hacer competencia no vamos a Lovington a buscar rencilla con los líderes espirituales vamos ahí a unirnos con ellos para alcanzar todos juntos a Lovington para Jesús de Nazaret y yo oro a Dios yo oro a Dios y le digo Señor habla con tus líderes espirituales que no me vean como un enemigo que no me vean como alguien que les va a ir a hacer daño no Señor nosotros vamos vamos en humildad vamos a humillados delante de usted Señor para que sea usted que 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 traiga una paz y una unidad entre los líderes espirituales porque déjeme decirle vamos por qué nos vamos a encelar por qué nos vamos a pelear si hay almas para todos lo que más hay en este mundo es gente sin Cristo entonces le pido a Dios que Dios nos ayude yo les ayude a todos los pastores los líderes espirituales y que ellos puedan saber que vamos a unirnos con ellos para rescatar al Lovington para Jesús de Nazaret entonces acuérdense dice el versículo 6 acuérdense dice no Cristo no está aquí en la tumba él ya ha resucitado acuérdense de las promesas que él dijo acuérdense que él dijo que iba a que él vino a tumbar al diablo hermanos hermanas yo he escuchado predicadores que dicen vamos a pisarle la cabeza al diablo pero dijo el intercesor Gabriel Sánchez Bolívar el hermano intercesor en Venezuela sabe como dijo él vamos a partir la cabeza al diablo eso está más fuerte está más fuerte ahora hermanos y hermanas siempre que usted vaya a declararle la guerra al diablo acuérdense siempre húnjense con aceite húníense delante del Señor déjelo 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 limpiese hermano diga al Espíritu Santo límpiame con la sangre preciosa de Cristo Jesús porque estamos conscientes hermanos que esta guerra espiritual se está haciendo más y más agresiva por eso es bien importante que pertenezcas a un grupo de intercesores de guerreros de guerreras para que tengas una cobertura de oración de intercesión de clamor veinticuatro horas al día así que hermanos y hermanas continuamos en el versículo siete dijo es necesario que el hijo del hombre sea entregado en los ángeles le estaban recordando a estas mujeres lo que estaba escrito en la palabra dijo ya está escrito que el hijo del hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado dice y resucite al tercer día ya está escrito hermanos que vamos a pasar luchas pruebas tribulaciones pero tú vas a resucitar al tercer día y si tienes fe este es tu tercer día ya aleluya que hoy se acaben muchos de los problemas muchas de las situaciones que estamos pasando hermanos y entres en un día de resurrección aleluya espíritu santo díganle en voz alta recibimos el poder de la resurrección de cristo que se manifieste en nuestro hogar en nuestras vidas en nuestro ministerio que se manifieste en el hogar de cada uno de nuestros hijos nuestra familia nuestra descendencia el poder de la resurrección de cristo que se manifieste el poder de la resurrección en estas ciudades aquí en Texas nombradas en las ciudades de Nuevo México nombradas y en todo Estados Unidos el poder de la resurrección es grande poderoso maravilloso y sobrenatural avivamiento y restauración en Israel Estados Unidos México y cada una de las naciones en el nombre de Jesús dice el versículo 8 entonces ellas se acordaron de estas palabras como aquí dijeron si es cierto él había dicho que iba a ser entregado en manos de los pecadores pero que se iba a levantar entre los muertos al tercer día dice el versículo 9 y volviendo del sepulcro dieron nueva de estas cosas a los once discípulos y a todos los demás eran María Magdalena Juana y María madre de Jacob y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles ahora que pasó a los apóstoles ellos si creyeron luego ellos dijeron si nosotros ya sabíamos que Cristo iba a resucitar dice el versículo 11 mas ellos les parecían locura las palabras de ella ni los apóstoles hermano creían que el Señor había resucitado así pasa hermanos y hermanas cuando tú le dices a la gente Dios va a restaurar tu hogar Dios va a restaurar tu vida Dios va a restaurar tu familia hay gente que no lo cree cuando Dios dice que va a sufrir todas tus necesidades conforme a tu riqueza y gloria hay gente que no lo cree cuando lees las promesas de Dios hay veces que no las crees pero hoy es el día hermanos y hermanas de decir creo la promesa de Dios creo la palabra de Dios creo que Cristo Jesús resucitó vive para siempre por los siglos de los siglos y creo creo con todo mi corazón dice Lucas 24 11 que ni los apóstoles hermanos creían que Cristo había resucitado aquellas mujeres les dijeron miren es que vinieron unos ángeles nos dijeron que ya resucitó y la piedra ya estaba quitada ya no estaba la piedra ahí y no creyeron no creyeron hermanos no creyeron y así le pasa a mucha gente no cree en las promesas de Dios mucha gente que profesar ser cristiano se están alejando más de Dios se están haciendo más incrédulos se están este alejando más y y este están dañando su hogar su descendencia pero hermanos y hermanas el Espíritu Santo nos hace un llamado en este servicio en esta ocasión para que creas en las promesas póngase de pie mis hermanos mis hermanas que creas que Cristo Jesús ha resucitado y vive para siempre en el nombre de Jesús de Nazaret todos empiecen a orar hermanos hermanos yo voy a pasar ahí los voy a ungir con aceite en el nombre de Jesús de Nazaret los que están conectados también hermanos hermanas oren mucho por este servicio en Lovington en México día de resurrección confiando en nuestro Padre celestial en sus promesas en el poder de su palabra el poder en la manifestación del poder de la resurrección de Cristo hoy en Lovington en México cinco de la tarde estará la historia espiritual hermanos estará la historia del mismo infierno que nos vamos a unir con los guerreros y guerreras de Lovington para rescatar esta ciudad para Jesús de Nazaret y entre todos los intercesores juntos que viven en Nuevo México nos vamos a unir con ellos también para que el Estado de Nuevo México sea sacudido por un avivamiento del Espíritu Santo todos oren cierren sus ojos hermanos hermanas voy a ungirlos con aceite crea con todo su corazón que cada vez que alguien te unge con aceite claro que sea siervo de Dios sierva de Dios que recibas bendición liberación restauración creemos Padre Celestial cada vez que nos ungimos con aceite o que un siervo suyo un ungido suyo una ungida suya nos unja Padre tenemos fe que recibimos liberación restauración tenemos fe Padre que usted nos sana completamente tenemos fe que usted nos ayuda a vencer todo pecado toda tentación tenemos fe también Padre que cuando ungimos con aceite se va Padre aquella depresión aquella angustia se va aquel temor se va aquella duda se va aquella incredulidad Padre se van aquellas horas del diablo se van las enfermedades se van los problemas económicos se va ese demonio que quiere traer miseria ruina pobreza escasez enfermedad en el nombre de Jesús y Padre tenemos fe que cuando nos unge un siervo de Dios una sierva de Dios con aceite esa unción es tan fuerte es como un río que toca a nuestros hijos llenos no eran nietos nuestro cónyuge toda nuestra familia toda nuestra descendencia en el nombre de Jesús fluye el poder Padre fluye el poder unción fresca unción fresca y cuando nos ungimos con aceite Padre cuando nos unge con aceite recibimos Señor salvación sanidad liberación toda enfermedad se va toda dolencia se va toda tristeza amargura desayuno desayuno obras del mal de las tinieblas son destruidas son desbaratadas en el nombre de Jesús de Nazaret fluye el fuego fluye el poder es un río de alabanza de adoración denle gracias a Dios hermanos y hermanas estos minutitos que quedan ponga a sus hijos en las manos de Dios dígale Espíritu Santo con ese poder porque dice la Biblia el mismo Espíritu que levantó Cristo entre los muertos es el mismo Espíritu que mora en nosotros con ese mismo Espíritu Padre Celestial que usted levantó a Cristo entre los muertos con ese mismo Espíritu levante restaure salve también a nuestros hijos a los viejos a las nueras a los nietos Padre a nuestro conde resucite más nuestro hogar resucite más el hogar de cada uno de nuestros hijos resucite más Padre el avivamiento la obra suya la iglesia suya en Lovington New Mexico Padre restaure más con ese poder de resurrección Simenor Padre Denver City Plains Tate Lovington Pops artes en Nuevo México restaure nos más Padre con el poder de su Espíritu clámenle al Señor diga al Espíritu Santo sana mi cuerpo completamente sáname más y más con el poder de la resurrección que se manifieste el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos se manifieste en nuestro cuerpo para sanarnos para liberarnos para restaurarnos Aleluya había tres maldiciones hermanos y hermanas por quebrar la ley la maldición espiritual la maldición física la maldición de la pobreza pero cuando aceptamos a Cristo quedaron destruidas esas maldiciones de la pobreza de la enfermedad y de la muerte espiritual y ahora estamos libres por el poder de la resurrección de Jesús de Nazaret el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos es el mismo Espíritu que nos nos ayuda y nos va a seguir ayudando para hacer un impacto ahí en Lovington New Mexico Padre esta ciudad mencionada como México en Texas y también Padre mis hermanos mis hermanas allá en las ciudades donde ellos viven los estados las naciones donde ellos vivan viven siga trayendo usted avivamiento siga usted trayendo la liberación y la restauración su palabra que fue predicada a través de los cantos con ese mensaje de los cantos y el mensaje Padre de su palabra santa tenemos fe tenemos fe que ha caído en buena tierra y que da buen fruto en el nombre de Jesús de Nazaret amén 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 y los esperamos hoy Love it to New Mexico para Cristo a las 5 de la tarde ahí está la dirección en mi perfil si quieren que se la mande en un texto personal contáctese conmigo y ahí se lo mandamos fuego 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 en el nombre de Jesús de Nazaret y aquellas personas que no han aceptado a Cristo les invito a aceptar a Cristo antes de que sea tarde porque yo soy el amigo de la raza ¡Adiós! 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 ¡Adiós!